Están sobrecogidos por los acontecimientos, sobrepasados. Están cometiendo errores, errores tan grosolanos como el exigir a José Luis Ábalos dimitir, utilizando como argumento un mismo argumento que podría aplicarse a Pedro Sánchez para que dimita. Tremendo. No se están parando en reflexionar qué tipo de comunicados están haciendo. Parece que Pedro Sánchez está cercado, cercado, y esta infección del caso Coldo ya le está iniciando a salpicar los pies. Iniciando a mojarle, mojarle bien. Desde luego han seguido unas noticias que son tremendas, unas noticias que realmente dan miedo. Pedro Sánchez parece ser que estaba al corriente, según informa el abogado Ramiro Grau. Ahora te contaré qué es lo que ha pasado con todo esto. Y esto explica el movimiento del Partido Socialista Obrero Español de hoy marcarse un farol lanzando un ultimátum a José Ábalos, a José Luis Ábalos, para que dimita. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Partido Socialista Obrero Español, como estás en un canal de psicología, vamos a analizar las motivaciones y, sobre todo, las artimañas manipulativas que están detrás de todo esto? ¿Por qué el Partido Socialista Obrero Español se marca este farol? ¿Por qué lanza este ultimátum, lo hace público, además, sin informar previamente a José Luis Ábalos, o por lo menos dándonos a entender que primero lo hace público y después informará formalmente a José Luis Ábalos, por qué utiliza esta estrategia de que es señal, esta estrategia, y ya te lo adelanto, es señal de que prácticamente a Pedro Sánchez no le quedan vías de salida. Está contra la esquina, está acorralado y posiblemente los hechos vayan a precipitar. ¿Llegará al día 7 de marzo a debatir nuevamente la amnistía bajo esta situación? ¿Va a poder salir a la calle bajo esta situación? ¿Por qué no habla bajo esta situación Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar, primero, las motivaciones psicológicas de este farol que se ha marcado el Partido Socialista Obrero Español, con el farol, con este comunicado a José Luis Ábalos, y vamos a analizar los motivos que pueden llevar a la caída de Pedro Sánchez, a la dimisión de Pedro Sánchez, prácticamente en las próximas horas, o posiblemente a una revolución. Sí, a una revolución, porque esto no se va a quedar aquí. Venga, vamos con el vídeo. Sí es, así es, perdón que te salpique. Alguien podría estar cantando en estos momentos, pero la verdad que han salido unas revelaciones, pero vamos un poquito a ordenar, ordenar un poquito la información, siempre desde el punto de vista de las motivaciones, de la psicología que puede haber detrás de todo esto. Lo primero de todo, lo primero de todo, lo que se está marcando aquí el Partido Socialista Obrero Español es la misma estrategia que José Luis Ábalos ha marcado con Coldo, y es el cortafuego. Yo no le conozco, este no va conmigo, si lo ha hecho ha sido por su propia cuenta de riesgo, yo he sido bueno, le he tratado bien, le he dado una oportunidad y fíjate lo que me ha hecho. Pero esa misma estrategia de cortafuego y prácticamente tratar de marcar una distancia con el responsable de esta trama de momento, que es el Coldo García Zaguirre, supuesto, supuesto, responsable, la está aplicando el mismo Partido Socialista Obrero Español con José Luis Ábalos. Primero con esa indirecta que le marcó María Jesús Montero, diciendo que ella sabría lo que haría, sabría lo que haría, lo decía así, ella es muy histriónica. Y después, con este ultimátum que le han dado hoy a José Luis Ábalos de 24 horas para entregar el escaño, para entregar el acta de diputado. Claro, esto es lo que le gustaría al Partido Socialista Obrero Español, que José Luis Ábalos dijera, sí, 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 pero voy a dar, voy a admitir que me he equivocado y acarraré con las consecuencias que haga falta. Pero claro, ¿por qué lo hacen? Porque quieren cortar por lo que ellos entienden o ellos quieren hacer creer a la sociedad que es lo sano. Es decir, lo podrido es hasta José Luis Ábalos y a partir de ahí todo está bien. Pero que esta trama salpica a muchísimas personas. Salpica prácticamente a grandísimos cargos, a cargos públicos importantes que están ahora ejerciendo como ministros. Como la presidenta de la Cámara de los Diputados, el tercer cargo más importante de la política española por haber comprado mascarillas cuando era, por haberle comprado mascarillas a esa empresa cuando era presidenta de la de Baleares. Ángel Víctor Torres, si no me equivoco, incluso cuando era el presidente de Canarias que también compró mascarillas. A Fernando Grande Marlaska, al mismo Santos Zerdán, que es quien presentó a Coldo, que presentó a Coldo Ábalos. En fin, hay una cantidad de personas que están implicadas en todo esto y que no es posible que fueran ajenas. ¿Por qué digo que no es posible que fueran ajenas a todo esto? Porque el dinero que han pagado y los movimientos que se han hecho no podría haberlo hecho Coldo saliendo de la nada. Debía de tener algunas referencias, algún voto de confianza dado por alguien. Y en todo caso, aunque no fueran responsables o no tuvieran una responsabilidad directa en la trama, sí que debieron detenerla a la hora de contratar a dedo a una empresa que prácticamente no tenía ninguna trayectoria en ser proveedora de material sanitario. Ninguna trayectoria. Algo de responsabilidad en la selección de proveedores deberán detener todas estas personas y sus equipos. Entonces ellos están tratando de poner un cortafuego en Ábalos haciendo creer a la sociedad que todo inicia y muere en Ábalos. Pero ¿cómo puede ser que una trama llegue a esto que te voy a enseñar ahora? Que es una de las noticias más importantes. La trama de Coldo que salpica a varios ministros a más a 130 millones en una offshore de Luxemburgo. La Guardia Civil sostiene que sacaron las comisiones al extranjero para dificultar el seguimiento de la trazabilidad del dinero. ¿Cómo se va ese dinero de España y estas personas no tienen una trazabilidad de los pagos que han hecho? Y es más, es cierto que todos estos contratos se realizaron en un momento en el que la urgencia, la inmediatez, mandaba. Entonces era necesario contratar la provisión de ese material por encima incluso de todo lo que son las garantías que requiere la contratación pública. Normalmente la ley de contratación pública. Y todos los procedimientos administrativos para confirmar quiénes son los proveedores, garantías, etcétera, etcétera. Bien, pero el hecho de que esto sea hecho con urgencia no significa que posteriormente y esto lo ha dicho hoy el portavoz del Partido Popular en una rueda de prensa no significa que posteriormente todo esto no deba de justificarse. Es decir que hay que buscar la documentación que justifique a posteriori el por qué se encargó a esta sociedad que administraba o de la que tenía representación Coldo García Zaguirre y documentar todo en base a unas razones específicas. Parece ser que están pidiendo estos documentos y que en ningún momento se ha generado esa justificación posterior. El hecho de que hubiera una inmediatez, de que hubiera una urgencia no exime de la responsabilidad de tener que justificar a posteriori el por qué se ha realizado esa contratación. Bien, entonces todo esto queda en el aire. Pero ojo, ojo con otra noticia que ha salido que es esta. El primer denunciante del caso Coldo asegura que informó en 2020 a Sánchez de la trama que cerca a Ábalos. El abogado Ramiro Grau denunció hace cuatro años en el Supremo los contratos a dedos de transportes con la empresa investigada y sostiene haber mandado media docena de escritos a la Moncloa. ¿Media docena de escritos a la Moncloa y un gabinete de comunicación del presidente del gobierno que no se entera? Imposible. Si además a esto le añadimos la relación directa que tenía Pedro Sánchez con Ábalos como para ir a un cumpleaños de José Luis Ábalos cumpleaños que fue por lo visto organizado por Coldo precisamente ¿no? ¿Cómo puede decir Pedro Sánchez que no tiene relación alguna? Si Coldo además custodió sus sus avales ¿no? Entonces claro todo esto llega directamente al presidente del gobierno razón por la cual el presidente del gobierno debe de dar explicaciones y de no darlas la única razón el único elemento la única vía de salida que le queda puede ser la dimisión y ahora vamos a los argumentos a más argumentos psicológicos razón por la cual Pedro Sánchez está acorralado y está contra las cuerdas en la esquina y no tiene vía de salida es el hecho que no está hablando está dejando que hablen otros cuando deja que hablen otros es porque Pedro Sánchez está en crisis mientras tanto está tratando de ganar tiempo pensando y posiblemente negociando pero fíjate en qué momento llega todo esto él tratando de negociar la amnistía con Puigdemont y todo esto le resta tiempo le resta un tiempo importantísimo para llegar al acuerdo con Puigdemont está colapsado prácticamente está asfixiado por distintos frentes que están abiertos contra él y están provocando que el gobierno inicie a actuar no solo él sino que todo el gobierno esté iniciando a actuar de manera errática el hecho de que el Partido Socialista Obrero Español el gobierno le pide a José Luis Ábalos que entregue el acta de diputado no es más que una forma de tratar de salir como puede de esta situación y que ya no le da ni siquiera la cabeza para razonar están tratando de sacar de manera improvisada algún tipo de revulsivo algún tipo de efecto disuasor pero que no está surtiendo efecto están en pánico en el cerco de Pedro Sánchez y en crisis debido a esta situación y el hecho de pedirle públicamente a José Luis Ábalos que abandone su escaño y hacerlo de una manera tan improvisada como sin ni siquiera haber hablado con él ojo haciéndolo primero público da ver esa urgencia que tiene el gobierno de tener que hacer algo de salir como puede de estar tratando de extraer conejos de la chistera pero que sin que sean realmente grandes trucos que le estén surtiendo un efecto concreto están actuando con medidas improvisadas porque no tienen un plan se han quedado sin ideas se han quedado sin recursos ante esta situación que está desbordando psicológicamente a Pedro Sánchez no me cabe la menor duda tanto es así que además no se han dado cuenta que el argumento que han dado por el cual piden a José Luis Ábalos que abandone su escaño es el mismo que podría darse a Pedro Sánchez para que dimita sí el mismo es el mismo mecanismo por tanto no se están parando en reflexionar qué tipo de comunicados están haciendo están siendo secuestrados por la urgencia de tener que hacer algo y no pueden pensar no consiguen alinear una estrategia clara está como un boxeador cuando le han dado un golpe y está noqueado ahí en ese en ese momento previo a o caerse o pillar otro golpe que le tumbe y le deje en caos así está ahora mismo el presidente del gobierno Pedro Sánchez sí y te voy a explicar brevemente a qué me refiero con ese mecanismo que el mismo al mismo presidente del gobierno se le podría aplicar y que están exigiendo a José Luis Ávalos sí a José Luis Ávalos en el comunicado que ha dado hoy Esther Peña cuando ha leído este el ultimátum ha dicho que José Luis Ávalos si bien no es imputado si bien no tiene una relación por así decirlo penal con este caso sí que es importante que entregue por decoro el acta de diputado por tanto consideran que ante una situación en la que una persona tiene una responsabilidad política de ser el responsable de otra persona tiene una trama de corrupción y no se da cuenta esa responsabilidad es suficiente como para que dimita están pidiendo a José Luis Ávalos que dimita por sus responsabilidades políticas no por sus responsabilidades penales y entonces si piden a José Luis Ávalos que dimita por sus responsabilidades políticas ¿por qué no se aplica en ese mismo cuento al presidente del gobierno? ¿por qué no se puede aplicar lo mismo? es razonable pensar que el mismo Pedro Sánchez debería de dimitir porque ha tenido en su equipo a una persona que no ha sabido controlar qué movimientos ha hecho y encima y encima de la que ha sido avisada hasta en media docena de ocasiones seis veces a través de comunicados descritos por parte de este abogado Ramiro Grau es gravísimo lo que está ocurriendo por tanto la misma responsabilidad de que el PSOE le está pidiendo a José Luis Ávalos podría pedírsela a Pedro Sánchez por la misma regla de tres y no se han dado cuenta en el PSOE no se han dado cuenta presos de la urgencia de tener que hacer algo y no está razonando no están funcionando de manera táctica no de manera estratégica no tiene tiempo para reaccionar están sobrecogidos por los acontecimientos sobrepasados están cometiendo errores errores tan grosolanos como el exigir a José Luis Ávalos dimitir utilizando como argumento un mismo argumento que podría aplicarse a Pedro Sánchez para que dimita tremendo tremendo y esa es la mayor demostración de que Pedro Sánchez está noqueado está en una situación como nunca ha estado desde que está en el poder y que en las próximas horas podríamos ver algún movimiento podríamos ver alguna cuestión que nos puede hasta incluso sorprender pero cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto de este análisis que te acabo de hacer si crees tú también que Pedro Sánchez está en el momento peor se está en lo más bajo y si crees que hay razones para que dimita si crees que va a dimitir y si no va a dimitir qué es lo que puede pasar en las calles dimisión o revolución cuéntamelo en la caja de comentarios si te ha gustado este vídeo te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad buscando siempre las motivaciones las razones y tratando de interpretar cómo se pueden sentir las personas y buscar pruebas psicológicas que delaten su estado de ánimo su momento para prever qué es lo que puede ocurrir con esto es todo un beso nos vemos en el próximo o y y y y Gracias por ver el video.